Se agregan algunos centros vecinales que están conformados, los que no están también van a formar parte de la actividad del verano para niños y también para adultos, y esto es incorporando lo que se hizo durante todo el año, esos mismos chicos, esos mismos adultos, van a poder participar de la actividad del verano que va a comenzar el próximo lunes 17 de diciembre. ¿En esta actividad cómo se va a realizar? ¿Se va a coordinar con los centros vecinales, los horarios? Como siempre, la actividad de centros vecinales, a través de su dirección, va a estar entregándole a cada uno de los referentes barriales las planillas de inscripciones y el cronograma completo de la actividad de verano, con los horarios, con las fechas que le va a tocar a cada uno en los respectivos módulos, y después nosotros desde la dirección, a partir de la semana que viene, al primer módulo en este caso, estaremos haciendo los respectivos llamados telefónicos para coordinar más fino la salida de los colectivos el próximo lunes 17. ¿La actividad para adultos también continúa? El año pasado dimos puntapié inicial a esto, con el agregado de un convenio que se firmó con la gente de PAMI, a nivel nacional, y vamos a tener las dos actividades conjuntas. Primero, con adultos mayores, que son las que forman parte de nuestros núcleos en los distintos barrios, y también con los jubilados, con el centro de jubilados a través del convenio con PAMI. Les quiero hacer referencia a este último tema, todos los que sean jubilados, ya sea de nación o provincia, se tienen que inscribir, muchos ya están inscritos, jubilados vienen trabajando ya desde hace un tiempo esta parte para esta actividad de verano, pero lo van a tener que hacer en el centro de jubilados. No así los adultos mayores, que también están notificados porque las chicas han terminado ayer cerrando la actividad del año en los núcleos barriales, en la propia dirección de deporte. ¿Hay algún cupo máximo para todas las actividades? Nosotros pusimos por centros vecinales alrededor de 15 chicos, pero hay centros vecinales que manejan un poquito más, otros un poquito menos, y hacemos el equilibrio de esa manera.